Lo que vamos a observar a continuación es el traslado de un ciudadano venezolano de 160 kilos desde su casa en San Miguel hacia un centro médico. Se trata de Roberto Fernández Fuentes, que tiene 61 años. Y nuestro compañero Humberto Pantigoso tiene más información sobre la situación por la que atraviesa este ciudadano. Adelante Humberto, cuéntanos. Gracias, Pamela. Muy buenos días a todo el Perú. Estamos en el Callao, en el Hospital Carrión, hasta el lugar donde ha sido trasladado el día de ayer el ciudadano Roberto Fuentes, quien es un ciudadano de 61 años que sufre de fibrosis pulmonar y también de sobrepeso. Y el día de ayer nos cuentan, él fue retirado por la ventana de un vecino debido al sobrepeso que tiene y también por las graves heridas que tiene en la espalda, él tiene escaras. Pero vamos a resumir exactamente qué es lo que ha pasado. Él llegó hace aproximadamente nueve años con su esposa, la ciudadana peruana Vilma Córdoba de Venezuela. Él llegó de una manera ilegal. Lamentablemente, hasta la actualidad no ha regularizado su situación y él, pese a que ellos han hecho la mayor cantidad posible de poder regularizarlo. Entonces, esto ha dificultado que él pueda ser tratado en hospitales, inscribirse en el CIS y todos los trámites respectivos para poder mejorar su salud. Él estuvo hasta hace un mes internado en el Hospital Santa Rosa. Él ingresó caminando, según cuenta su esposa, y luego él salió en ambulancia trasladándolo hasta su casa en San Miguel porque él tenía problemas de escaras. Ahora se le ha complicado con la fibrosis pulmonar que tiene y está ahora en el Hospital Carrión. Señora Vilma Córdoba, bienvenida a Buenos Días, Perú. ¿Cómo empezó este drama? Porque ustedes en estos momentos tampoco cuentan con los medios económicos. ¿Qué pasó su esposo? ¿Qué ha pasado durante estos nueve años? Mire, la verdad que aquí, cuando él estaba indocumentado, no tampoco tenía trabajo uno que otros trabajos. Y de ahí él cayó, hace tres años cayó mal con la fibrosis. Fue internado al hospital, de nuevo salió bien. De ahí, de nuevo, el año pasado cayó mal, otra vez, y de nuevo así, hasta que hace el 28 de octubre cayó mal con la fibrosis ya demasiado avanzada. Lo internamos al Hospital Santa Rosa, el Hospital Santa Rosa, lo han tenido como siete, ocho días, o quizás... Pero principalmente, ¿cuál es el problema que usted tiene con su esposo respecto a su legalidad aquí en nuestro país? ¿Por qué no ha podido regularizarlo? Y esto ha dificultado, obviamente, que pueda ser atendido en un hospital. Exactamente, lo que pasa es que cuando él fue a inmigraciones, para regularizar su documento ya no pudo. Le dijeron a él que todavía tenía que pagar un dinero al fisco, porque debía, por el tiempo que había estado acá. Pero el problema fue que entre nosotros no pudimos, se fue pasando porque costaba muy caro. Entonces, cuando fuimos a su embajada, la embajada dijo que no podían recibirnos, que ellos no se podían meter con las inmigraciones del Perú. Entonces, y así se ha ido pasando el tiempo, hasta que cayó mal, ha caído enfermo. Ya no, los hospitales que le recibían tenían que pagar, y pagar, pagar, gastar medicinas, todo. Ahora, ¿el problema del sobrepeso que tiene su esposo es a causa de qué? Obesidad, me dice el doctor, que es de eso mismo, de la enfermedad misma, no sé, lo que... Yo no puedo informarle mucho de esto, porque la verdad es que se pude engordando demasiado. Entendemos. Mabel Pamela, ustedes han visto las imágenes en la cual ayer han sido trasladados, este ciudadano venezolano, en una camilla, sacado por una ventana, lamentablemente por el exceso de peso que tiene. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, no, estamos contemplando en realidad las imágenes, y acá hay dos dramas en realidad. Uno, y vamos a decirlo con todas sus palabras, esto no es el sobrepeso, esto es obesidad mórbida. Esto es una enfermedad que llega a ser letal. Y al contrario de lo que muchos puedan pensar, no es solamente la gente engorda o llega a estos niveles de obesidad porque no tenga fuerza de voluntad y se dedica a comer. Normalmente hay otros trastornos que inclusive pueden ser genéticos que lleven a esta situación, y lamentablemente esto se está convirtiendo en una pandemia mundial. Los niveles y los índices de peruanos con obesidad mórbida cada día van en aumento, y eso es algo que se tiene que cuidar desde muy pequeños a los niños. Y el otro drama es el de los extranjeros que llegan a nuestro país buscando un futuro mejor. Este señor es venezolano, lamentablemente no tenía ningún documento y no ha podido atenderse ninguna clínica previamente. Pese a estar casado con una ciudadana peruana, pese a tener hijos nacidos aquí en nuestro país, y él reside desde hace 30 años, sin embargo nunca ha podido regularizar sus documentos, y es una pena porque sin estos documentos que le den la legalidad tampoco puede tramitar ningún tipo de seguro que le pueda garantizar una buena atención médica, que es lo que él está necesitando en este momento. ¿Cómo es que durante todo este tiempo no ha podido legalizar su situación en nuestro país, Inverte? Justamente por eso, yo cuando fuimos nosotros a inmigraciones, a inmigraciones nos dijeron que no podía, que no podía, que tenía que pagar al fisco, fisco. ¿Cuánto tendría que pagar, señora? En esa fecha como 400 dólares, ahorita ya no pudo, ya no pudo. Sí, es lamentable la situación, el drama que están viviendo, porque no tienen los medios económicos, y ahora peor aún, porque están gastando más de 500 soles en medicamentos. Claro, entendemos la situación precaria en la que se encuentran, pero eso también tiene que servir de elección para siempre, estar con los papeles en regla. Se acuesta un poco, efectivamente, pero ahora probablemente más tengan que gastar en todo el tratamiento médico que le espere. Esperamos que sea bien atendido. Siete de la mañana, 22 minutos.